por eso y la m4 yo la verdad que me gusta usarla sin mirada porque no sé yo personalmente veo mejor sin mirada que con mirada pero yo porque estoy medio mal de la cabeza claro exacto no no lo vi la verdad que no sé no sé un laboratorio qué pasaba laboratorio muchachos alguien que caiga en el techo conmigo el techo conmigo oh nadie caiga en el techo mua Tu manifiestas en un lanzamiento No, no, no. No, no. Andai para detenir. Andai para detenir. El enemigo de UAV aquí. El objetivo de ubicación. Tango de frente. El objetivo de ubicación. ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Road, no vayas a Deacon! Ah, no, no. Mi cosa me marcaba que está yendo a Deacon. No hay nada, no hay nada Están listos para el coordinador Están listos para el coordinador El contrato es aquí No hay gente No hay gente No hay gente Ya no hay gente Están abajo en el porcón Están listos Alén Vamos por el parámetro Vamos por el parámetro Para el parámetro Yo tiro acá para que neces... Ah, no, no, no puedo tirar Ah, sí, sí, puedo Acá Acá dejé 150 para que necesite Ahí Uhhh Vayan contigo, vayan contigo Te llego, te llego Lo baje, lo baje Sí, 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 ya maté el que... Sí, 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 está dentro No, está arriba, boludo ¡No! ¡Qué hijo de la madre, vos! ¡Qué hijo de la madre! No, no. Esto parece que es bueno. A tres. A tres. Dos, y... No. Otro más. Un tercero. ¡Suscríbete! 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 Objetivos updated. Move to the next location. Objetivos updated. Move to the next location. Gas is closing in. Relocating the same zone. Contraccion free. All supply boxes located. Firesail is active. Buy station costs are adjusted. Firesail is active. Grenade out! Yes, yes, yes. Don't worry, you'll survive. Uh, come here, come here, come here, come here. Okay. You're gonna be okay. Oh, come here, come here, come here, come here, come here, come here. Copy that. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uh! ¡Entraron! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.